Sectores de la sociedad entienden que el gobierno debe prestar mayor atención a la zona fronteriza, esto por las acciones vandálicas que han protagonizado a haitianos, sobre todo en Dajabón. Situación, señores, que califican como alarmante. Nuestro periodista Ramón Peguero se encuentra en directo, nos presenta detalles de esta información. Adelante, Ramón, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. La acción violenta registrada ayer en una zona franca de Dajabón pudiera ser un ensayo para que las bandas violentas que operan en Haití ingresen a territorio dominicano a generar caos y desorden, así lo entienden algunos sectores de la sociedad. Haití está repleta de armas, de municiones, de mercenarios, de dinero que llega de diferentes partes del mundo. Es por esto que piden al gobierno tomar acciones contundentes en la frontera, antes de que sea tarde. Sin embargo, lo que sucedió ayer, que es evidente, demuestra que hay cierta falta de control, porque la forma en que se estaban manifestando esas acciones y ese corredero, digamos así, como que se armó, es porque algo está sucediendo. Hay que reforzar indiscutiblemente. Pero también nos preocupa el pánico que se ha estado cundiendo en la población, por lo que nosotros hacemos un llamado a la paz y a la calma. Aunque las autoridades garantizan la seguridad en toda la zona fronteriza, las manifestaciones violentas que imperan en el vecino país es motivo de preocupación para muchos. El despropósito ha sido procurar en principio que hay una solución al problema haitiano en la República Dominicana. Cuestión que es imposible e inaceptable. Todo lo que sucedió fue del lado haitiano, no del lado dominicano. Dicen que urge los organismos internacionales intervengan en los problemas que enfrenta Haití. El presidente Luis Abinader sostendrá un encuentro con su Consejo de Seguridad para tratar el tema. Es todo. Retorno contigo.